está así como tipo maletín está entrega de la marca aldo pero mire está bonito el color bueno vamos a dejarlo por la parte de arriba está esta grandotota por 30 de la marca nywest esta tiene un espacio tiene este brochecito tiene cadenitas y bueno saben que estoy mirando en esta qué tal está bueno déjenme les muestro así por 16.99 o mire les muestro otra miren está bien bonita también por 14.99 y la que está acá está en 30 marca guess y bueno la marca guess vean está bonita también por 40 miren y la que está acá está por 21.99 esta tiene una cadenita por enfrente y ya de este lado está esta pequeñita por el precio de 37.99 pero miren está bonita y ya de este lado está esta otra que es por el precio de 42.99 que tal esta otra esta está por 45 pero déjenme les muestro cómo es por el frente para que se den una idea es bastante grande pero me gustó tiene la letra g en letras grandes y en letras pequeñitas y acá está esta otra por 45 miren están bonitas me gustó mucho el color esta bolsa marca bebé está por 24.99 está bien bonita es de un tamaño medianito de este lado está esta otra que es por 45 creo que esto no se las hemos tratado si bueno se las muestro un poquito mejor y ya la que está acá está por 24 marca tome y ya de este lado está esta otra por 43 que permítame se las muestro y ya de este lado tienen más como esta de la marca night west por 22.99 y ya la que está acá está por el precio de vamos a ver qué precio tiene está por 19.99 y estoy mirando esta otra de la marca náutica y esta la tienen por 15.99 miren cómo es la marca tome está por 27.99 miren qué bonita está precio original era de 118 y aquí la encuentran por 28 de este lado está está aldo por 19.99 y ya la que está acá está mis misma marca está por 28 bueno déjenme se las muestro está bonita está vamos a ver este que estos que precio tienen por el precio de dónde está el precio mire por 5.99 son cinco piezas también están estos otros a miren este color está bonito en color nude igualmente son cinco de ellos y bueno vamos a ver este kit son un delineador para los ojos miren se miran bastante bien estos qué precio tienen estos por 5.99 wow son seis piezas y vean bien está con su broche cita wow está bien y está muy buen precio tiene muchas piezas vamos a ver esta está por 3.99 pero saben que no la puedo abrir pero bueno se las muestro así de este lado están estos por 7.99 también está bonita y bueno tienen bastante maquillaje pero uno tiene que buscar bueno uno tiene que meter más bien la mano por dentro miren este enchinador está por 2.99 acá ahí tienen más labiales y también de este lado tienen más miren estos estos los tienen por 6.99 y acá están estos otros qué tal miren estos miren esto está bonito por 4.99 miren ahí están los tonos para los labios este me gustó miren acá hay más por dónde está el precio 3.99 y bueno chicas tienen ahorita bastantes vean miren miren como estos vamos a ver este qué precio tiene vean son así por 7.99 estoy mirando ese de paris hilton pero está bien escondido miren y son 5 labiales bueno saben que también lo nuevo lo nuevo que llegó fueron muchísimo lo que son los lentes vean como este de la marca vince camuro este está por 13 miren hay que es hay marca tommy miren acá está este otro de la marca que es marca steve madden ya por la parte de abajo tienen más y ya también de este lado que permítanme déjenme les muestro vean tienen bastantes bueno apenas esos los van a acomodar y ya de este lado tienen más cinturones como este vamos a ver este de la marca maiko post qué precio tiene me parece que va a estar por 19 o 19.99 miren ahí está discúlpenme es que yo soy muy fácil de distraerme con cualquier cosa miren esta belleza está por 40 vean nomás miren los detalles que tiene este cinturón wow este me encantó bueno tienen más marca maiko course por 16.99 miren es así de este lado está esta cangurera calvin klein bueno esta ya les mostré miren estos son unos cinturones delgaditos en 20 pero son dos piezas acá está este otro cinturón por 20 más calvin klein o miren acá está esta otra belleza no 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 miren por 9.99 pero chequen los detalles que tiene bueno tiene un barco miren acá están estos cinturones marca bebé miren vamos a ver esta cangurera miren esta es calvin klein también mire solamente que aquí lo que tienen que aquí todo lo esconden por la parte de atrás y uno tiene que andar buscando miren saben que estaba yo mirando otro de la de la marca maiko course permítanme acá está este otro miren estos nuevos modelos que acaban de llegar wow saben que miren bueno este ya les mostré miren acá está este otro bueno vamos a a ponerlo así para que lo observen mejor 12.99 de la marca bebé está por 7.99 y se mira bastante bonito y bueno ya ya no me voy a distraer vamos a continuar miren esta de la marca náutica está una sombrilla bexy johnson no tiene precio pero tal vez va a estar al mismo precio y saben que ahorita les muestro para allá permítanme es que hay mucho que mostrar ahorita miren acá tienen todo lo que todo el maquillaje que está en lo tienen bien con mucha seguridad y miren estas uñas postizas por 3.99 y bueno bueno les voy a mostrar de este lado bueno les voy a mostrar algo de acá miren este por 16.99 a miren estas sombras están por 6.99 y bueno de hecho tienen bastante maquillaje y ya de este lado tienen más este lo que son las cosmetiqueras pero permítanme ahorita quiero mostrarles estos a miren este sillón acá es como para que guarden sus joyas miren qué bonito está por 7.99 y está así como bien suavecito y también también lo tienen en color negro y también estampado de animal miren acá está esta otra de la marca que es que permítanme déjenme se las muestro está bien bonita es que eso se va a caer pero este que creen no tiene precio acá está esta otra esta está por y miren el precio 12.99 no lo puedo creer estas en sí las tienen en 16.99 luego se equivocan de precio así que es ahí ahí es cuando uno tiene que aprovechar y bueno están estas estas son de la marca tommy estas las tienen por déjenme ver qué precio tiene estas están en 20 pero miren qué bonita está el color y bueno vamos a dejarla como estaba ya por la parte de abajo tienen muchas de la marca 10 por 16 99 acá está está esta otra de la marca tommy está el mismo precio en 20 miren está bonita también y ya bueno tienen más bastantes y bueno vamos a ver qué más les muestro de este lado permítanme ya de este lado tienen lo que son los tenis para adolescente como para niñas adolescentes miren como estos fila los tienen por 20 24 99 y tienen lo que son muchas sandalias miren aquí también tienen como para para niño como estos náuticas están por 24 99 y acá están estos otros puma y vean chicas les muestro toda esta área es de puro zapato pero necesitaría yo como una hora para mostrarles todo y bueno saben que vengan conmigo a ver qué más les muestro vamos a ver estos guantes para esfoliarse por 3 99 9 están bonitos estos para esfoliarse la piel pero este este está por 14 99 es para enchinarse el pelo y que más les muestro acá está este alaciado para alaciarse el pelo por 29 99 y vamos a ver este o miren este es un organizador para que acá pongamos miren ahí nos da una idea de cómo podemos organizar y este lo tienen por 9 99 y nada mal el precio y está súper bien bueno déjenme les muestro nuevamente y me gustó este bueno lo voy a pensar ahorita regreso y más por el precio y bueno ahorita les voy a mostrar lo demás estas hermosas zapatillas estas tienen un precio de 32 99 mire son de la marca calvin klein están bonitas estas zapatillas están por 26 99 y que y en guay por 24 y bueno miren ya de este lado tienen más lo que son las sandalias y lo nuevo que llegó fueron estos tenis que es jibiji por 24 99 de este lado están estos sketchers por 33 miren me asustó la larga y ya de este lado tienen más lo que son zapatos pero ya les subí un vídeo de puro zapato así que miren acá están estos otras sandalias por 19 99 miren ese se miran así como súper cómodas en 20 y acá están estos otros de la marca que es estos los tienen por 36 99 permítame déjenme se los muestro así miren por la parte de abajo dice el nombre de la marca miren me encuentro en el área de pijamas y miren como esta de la marca tome está por 22 99 y 9 son dos piezas también la tienen en color negro igualmente son dos piezas y ya de este lado permítanme acá está esta otra marca calvin klein está al mismo precio mire déjenme espero y se las esté mostrando bien acá está esta otra marca tome está por 17 99 nada más que esta tiene es tiene su short este igualmente está por 22 99 con su short y bueno bien chicas tiene bastantes pijamitas y ya de este lado déjenme mostrarles algunos sostenes como estos están en 30 estos son de la marca calvin klein y son dos piezas miren este está por 20 son tres piezas de y si fuentes es una pieza así que bueno saben que me voy a mover de este lado disculpenme porque es que hay personas mire vamos a ver esta otra está en 13 son dos piezas miren esta otra náutica es una pieza por 8 dólares y este está por 13 y es una pieza pero permítanme déjenme les muestro esta belleza miren está bien bonito este está en 7 de la marca y usicotur ese tiene poquita esponjita este está el mismo precio en 7 miren esta cangurera marca bebé está por 13 99 esta también la tiene en color negro dice el nombre de la marca y está simplemente tiene el logotipo y están al mismo precio y bueno hasta este cinturón de la marca que es pay por 19 99 el color es bonito miren estos cinturones en 7 99 son tres piezas y acá hasta este otro 12 99 este está delgadito y bueno me parece que va a ser todo a miren estos están en 9 99 de 49 a solo miren el precio 9 99 está bien bonito miren acá está esta otra marca bebé de estas llegaron varias lo nuevo que llegó fue este set de brochas que están por 14 99 miren bien está con sus esponjitas con su enchinador miren se miran bastante bien miren este bar y mis mis camuro está por 6 99 miren está para niñas qué bonita está está por vamos a ver así se mira un poquito mejor esta la tienen por 6 99 7 99 acá está esta otra por 6 99 está bien bonita miren de 20 a 6 99 miren cómo es al costado al costado y también lo nuevo que les llegó fueron estas por 7 99 y esas son de la marca puma me encuentro en el área de los blazers miren este está bien bonito está por 16 99 acá está este otro bueno déjenme les muestro el color este está al mismo precio se mira así como bien elegante bueno bien chicas tienen bastantes pero también los nuevos que les llegó fue en este color vean están al mismo precio y ya de este lado chicas tienen lo que son los pantalones me voy a apurar es que luego hay personas y ya saben que yo no puedo grabar personas miren este pantalón está por 17 99 miren cómo es por la parte de abajo es acampanado acá está este otro por 17 miren no más están bien bonitos el que está acá está por 20 miren acá está este otro por 17 este 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 levi's está por 19 99 y está bien bonito vean este este me gustó y bueno ahorita tienen bastantes miren esta de la marca maico course está por 19 99 está bien bonita tiene el monograma de la marca vean me gustó estos detallitos que tiene en color dorado miren esta hermosa blusita está por 13 99 estampado floral vean es así es talla mediana y ya la que está acá está por 16 99 mire que llegaron muchas en este estilo la que está acá está por 10 99 y bueno de 14 dólares y ya la que está acá está por 11 99 están bien bonitas se miran así como bastante frescas por 12 99 miren acá está esta otra por 15 99 a quien les gusta este estilo de blusa miren acá está esta por sólo 10 99 miren el color qué bonita está 9 99 de este lado está esta Adrián Vittadini por 10 99 ah miren acá está esta otra por 12 99 y bueno chicas llegaron muchísimas blusas bonitas que la verdad no sé ni qué mostrarles bueno saben qué déjenme mostrarles estas en color blanco por 7 99 miren acá está esta otra por 15 99 pero la que me gustó fue ah miren esta otra por el precio de vamos a ver qué precio tiene esta permítame esta está en 13 miren ah miren cómo es me gustó estampado floral pero la que me gustó creo que fue esta no sé me pareció bonita el estampado de flores y la que está acá está por 13 99 miren miren cómo es estampado de lunares miren acá está esta otra por 13 99 y está bien bonita y está bien bonita esta tiene una cadenita por enfrente y bueno chicas a ver qué más les muestro ahorita y saben qué permítanme mostrarles algo de este lado miren este estampado de de corazones miren ay dios vamos a acomodarlas y se miran así como bastante frescas miren la que está acá es de la marca maiko course esta la tienen por 30 ah miren esta otra bueno esta creo que ya se las mostré solamente que la tienen en talla mediana la que está acá está por 22 99 miren acá está esta otra por 11 99 miren esta por 10 99 ya de este lado está esta de la marca Tommy por 12 99 talla mediana y bueno saben qué vamos a dejarlas como estaban ah miren acá estoy mirando esta de la marca Calvin Klein por 24 99 ah esta también está linda por 13 99 miren nada mal el precio y está bien bonita vamos a ver esta de la marca Calvin Klein esta la tienen por 14 99 miren dice el nombre de la marca está linda estoy mirando esta otra bueno saben qué les voy a mostrar esta de la marca Tommy esta la tienen por 17 qué tal esta otra por 13 de la marca bebé 7 99 y bueno tienen bastantes vean y ya de este lado tienen más solamente que uno al venir aquí uno tiene que buscar bueno estas ya se las mostré miren estas son talla mediana miren precio de outlet era de 88 y aquí por 19 99 saben que no esta es diferente miren esta dice el nombre de la marca en letras muy pequeñitas wow está bonita miren déjenme se las muestro de este lado son talla mediana vean y bueno déjenme ver qué más les muestro de aquí miren lo que estoy mirando son bastantes de la marca Tommy permítanme como esta 12 99 10 99 13 dólares vean acá está esta otra por 13 ay miren esta y qué más les muestro 6 99 y ya saben que de este lado tienen más pero bueno voy a caminar miren yo me llevo esta blusa que me gustó me encantó miren continuamos de este lado vamos a ver estas en ay miren estas qué tal por 13 dólares de la marca bebé están divinas miren esos detalles que tiene wow acá está esta otra están al mismo precio por 13 pero el color es bien bonito permítanme déjenme se las muestro de este lado vean ay miren pero también me gustó esta en color rojo y bueno qué más les muestro de este lado 6 99 y ya de este lado obviamente tienen más y bueno creo que les voy a mostrar esta otra lo que me doy cuenta que les llegó fue muchísima ropa miren acá está esta otra en 13 precio de outlet era de 39 permítanme déjenme se las muestro esta tiene este hermoso corazón acá está esta otra marca tommy por 14 99 este es así como estilo polo miren me gustó el cuello 13 dólares y 9 99 este levi's precio de outlet era de 44 99 y aquí está por solo 10 dólares bueno el precio está increíble miren acá está este otro miren por 11 99 con este moño al costado pero miren está bien bonita bueno tienen ahorita acá está esta otra por 16 99 las mangas son anchas y bueno me voy a mover de este lado y bueno acá está esta otra por 10 99 y disculpenme si se las muestro un poquito rapidito acá está esta otra levi's está en 7 talla mediana y ya de este lado está esta otra esta es de la marca calvin klein por 13 dólares pero miren qué bonito está el color he mirado bastante ropa de esta me han dicho que yo muestre bolsas en este color pero que creen no encuentro y este está en 13 miren el color qué bonito está acá está esta otra de la marca Michael Kors esta la tienen por 30 esta ya se las he mostrado en otras ocasiones en 10 99 miren esta está por 20 miren esta puma en 13 y qué más acá está náutica por 10 99 bueno vean chicas tienen bastante ropita vamos a ver esta o miren acá está esta otra de la marca bebé está por 13 11 99 9 99 y esta que está acá está al mismo precio y esta está por 10 99 y bueno ahorita saben qué ya me iba a ir pero ahorita les voy a mostrar lo demás miren este suéter de la marca tommy está por 24 99 de 65 50 a 24 99 miren están llegando mucho en este estilo por 11 99 miren qué bonitos están este es así como si fuera de encaje miren acá está este 89 madison por 12 99 acá está este otro mismo precio y ya el que está acá este es un poquito más largo por 15 99 este está el mismo precio miren este está por 11 99 bueno tienen bastantes ahorita los tienen en diferente talla miren saben que acá está este otro por 15 99 bueno tienen ahorita varios así ay ese está bonito bueno ya les dije el precio verdad pero me gustó he estado mirando mucha ropa así pero saben que ahorita les voy a mostrar lo demás y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido y bueno yo por último quiero mostrarles algunas blusitas playeritas que llegaron como esta está por 8 99 Levi's y bueno miren llegaron muchas blusitas se miran bonitas así como súper frescas miren bueno déjenme se las muestro así de este lado a ver acá está esta otra por 10 99 10 99 y la que está acá está por están al mismo precio miren chicas ya están poniendo los shorts como este está por 16 99 de este lado bueno saben que déjenme se los muestro así miren de este lado está esta bermuda está por 13 acá está este en 17 6 99 all navy 13 dólares levi's está en 17 y bueno miren miren este otro está por 11 99 y bueno vean chicas tienen bastantes y ahorita los tienen en diferente talla vamos a ver este este está por 9 99 14 99 y miren vean los tienen ahorita en diferente talla y bueno mi gente ahora sí me despido y ya de este lado ya están las faldas miren como esta de la marca tomy está por 19 99 bueno tienen bastantes y bueno mi gente aquí está esta otra miren esta de estampado floral y bueno mi gente ahora sí me despido